Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, que son los seguidos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, que son los seguidos en el after party Con calma, que pierde como ella lo menea, muevesse pum pum girl Es una asistida cuando baila que el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, que pierde como ella lo menea, muevesse pum pum girl Dile a dile a linda me la pita, vente a me lo que sea, I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 te guayaste mami, eso es ram pam pam yeah Esta criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminal y tima, no se da el fatality, vente a la película, flotando a mi tradición No te pones la regla, tienes que obedecer, mami no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, que pierde como ella lo menea, muevesse pum pum girl Dile una asesina cuando baila que el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, que pierde como ella lo menea, muevesse pum pum girl Tiene a dile a linda me la pita, vente a me lo que sea, I like you pum pum girl Tiene a dile a linda me la pita, vente a mi 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 la pita,